Jaimito Baby, buenas noches, el Franco Punteador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaimito? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jaimito Baby. Soy el Franco Punteador y algunos amigos me han contado que en otro canal aparezco como el pelito más corto. Es una evolución óptica. Ah. Porque el Franco Punteador está aquí en Global. ¡Así es! ¡El superhumor! No, no, no. Vamos a hablar de política. No. Ahora vamos a hablar de nuestra rica chica. Sí. ¿No está? Grande, ¿ves? Ustedes, la primera, Gladys Trocones. ¡Gladys Trocones! Invitada esta noche con Jaimito Baby en el Franco a Buenas Noches. ¡Hola! ¡Gladys Trocones en superhumor! ¡Muchas gracias! Está rica. ¿Y con quién viene? Ay, no sabes, con la ricotana de Cañete. ¡Elvira Palomino! ¡Elvira Palomino también! ¡Qué espectacular! Gladys Trocones y Elvira Palomino en superhumor. ¡Qué caliente, qué caliente! Gracias. ¡Qué manera de moverse! ¡Cálme en el seco! ¡Ay, pero yo no te he saludado! ¡Yo no te he saludado! ¡Uh! ¡Buenas noches! Yo tampoco te he saludado. ¡Ay, un pedito! ¡Qué guapo que está Jaimito! ¡Ay, no! No, pero hemos venido las dos. ¡Ahora somos tres! ¡Gladys! ¿Qué te parece? ¡Hacemos un trío! ¡Sí, ya! ¡Un trío! ¡Tú en el medio! ¡Tú en el medio como siempre! ¡Ya, yo en el medio! ¡Vamos a currucar! ¡Pan con pan! ¡Eso! ¡Vamos a currucar! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Tú has trabajado mucho tiempo conmigo! ¡Sí, claro! ¿Quieres seguir haciéndolo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! Bueno, primero que nada, ¿qué pasó en el programa este de las coquetas? ¿Cómo que pasó nada? ¿No pasó absolutamente nada? Contaron ahí a las chicas... A las verdaderas bailarinas y a otras. Sí, pero acá voy a decir algo. Todas las chicas, tú sabes que han venido aquí a nuestro programa, y con todas las hemos pasado bien, y en algún momento hay problemas a veces entre amigas, examigas, y esas cosas pasan. Y mi gran sueño, junto con mi equipo de producción, es tener a todas las chicas en una piscina. ¡Wow! ¡Como Badani! ¡Como Badani! Pero a todas. ¿A todas? A todas jugando volei en la noche en la piscina. ¡Guater, no! Oye, no, no. Bueno, te vas a quedar con ese sueño. Te vas a quedar con ese sueño. Porque no podemos estar todos juntas. Escúchame, pero ahorita no. En este momento no. Ah, en esos momentos. Pero más...